Para llegar por ejemplo a los 60 que tiene Maldonado y River, pelota que viene para Rocky, está habilitado, Rocky tiró gol, gol, Opsay, Opsay, posición adelantada, levantó la banderita, el primer asistente, da la sensación de acá de que fue un bruto Opsay, qué sé yo, desde acá de la cabina, por lo menos no sé qué piensa usted comentarista, levantó la banderita Andrés Nieva. Sí, da la sensación de que estaba correctamente sancionado el fuera de juego, de todas formas siguen siendo moneda de corriente los espacios gigantes en el fondo de rentistas, Defensor no ha podido capitalizarlos en su totalidad, pero quedan espacios muy importantes, una distancia muy grande entre los zagueros, los laterales no llegan a cerrar, y eso lo puede aprovechar mucho más de lo que lo está haciendo Defensor hasta ahora. Guille. Estoy, estoy presente. Bueno, empiece a juntar la G con la O, varias O y varias L's. No me diga. Sí le digo. Bueno, ya re mi apreciación personal porque para mí incluso estaba claramente inhabitado. Desde nuestra perspectiva parecía, y los jugadores de Defensor ni protestaron, ¿eh? No, no, ni jugadores ni hinchas tampoco protestaron mucho, ¿eh? Nadie protestó nada acá. Bueno, voy preparando la garganta, decir de Vallejo entonces. Entonces, hay buenas posibilidades de que pueda terminar en gol de Defensor Sporting este remate final de Rocky Balboa. Bueno, si estaba habilitado, cuánta velocidad de Rocky, ¿no? Para ganarle las espaldas al marcador y para irse pegando en una pelota ante la salida del arquero estupenda realmente, ¿no? Nada que hacer para el guardameta machado. Pero resolvía muy bien Rocky. Lo que están fallando ahora desde el bar es trazando las líneas para ver si estaba habilitado Rocky o no. Si estaba, cantamos el primero para la Viola. Si necesita corrida, se exija Continental. La corrida alemana líder en el mundo está en la rica Rulemanes y su red de distribuidores. Corrida Continental en la rica Rulemanes. 2-900-2-17-73. Llegó a Zertrack lo mejor para pintar tu ómnibus, maquinaria, agrícola o camión. Zertrack de Jarwin-William e desarrollada para tu flota. Los líderes ya los eligen Alfonso Vizcaso, Meritrailer.u y vos que esperás, Zertrack, sabemos de pintura. ¡Qué restaurante! La Parisa está genial, Bonfer. Nos espera en el mejor lugar de Milo. Bonfer, Inaparicio, Sarabia, 588, Delivery, 46-42-0390. Cerramos únicamente los miércoles. Seguimos esperando, se siguen trazando las líneas. Sí, a ver, nosotros estamos ubicados casi sobre la mitad de la cancha, un poquito más hacia la derecha. La jugada fue hacia nuestra derecha, desde nuestra perspectiva. Parecía que estaba inhabilitado, pero por supuesto, quien tiene la derecha en este caso son los árbitros que están en el BOR, que tienen todas las imágenes, supongo, supongo que tienen todas las imágenes posibles, para determinar si es o no fuera de juego. Al menos, seguro que es fina, porque toda esta tardanza no puede ser por una jugada clara. Más que nunca, 50.000 pesos, en 12 cuotas decrecientes, cada vez pagas menos. La primera, 7.413 pesos y la última, de 4.498 pesos. Solo en tu préstamo inteligente, 0-800-8820. Solicita tu préstamo online a través de tpi.uy. Y este jugador está regalado y no va a terminar el partido. La próxima ficha, seguro la vi por televisión. Pensás en televisores, pensás en Casa Santiago Miguel. La mejor opción es para el Mundial y con soporte de regalo. Jugá conmigo. Si vas a alquilar un auto, lo mejor es Eurocar. El mayor respaldo, seguridad y el mejor servicio. Eurocar. Movimos tu vida. En Marimar Ancap de Milo, además de un excelente servicio en pista, te invitamos a conocer nuestra tienda 360 con exquisita cafetería y amplia variedad de bebidas, golosinas y mucho más. Marimar Ancap te espera en Ejido y 18 de julio, en la ciudad de Milo. Bueno, vamos a ver, puede ser, eh. A ver, el VAR que dice, gol de Defensor Sporting de Rocky Balboa. Convirtió, habilitado, dice el VAR. El primer asistente, ¿sabés cómo queda en estos casos? Y dice, qué macana me mandé. Mirá cómo queda, con la banderita ahí petrificado. ¿Qué va a ser? Errores humanos, viejo. El gol de Rocky Balboa pone al frente en el marcador al equipo Defensor Sporting que quiere copa, che. Rocky pega primero. Con gol de Balboa está ganando la viola. 1 a 0 sobre Rentista. Hábitat Basivo, la vida más fácil. La sede del Sol y está en la radio. En la radio, en la radio del Mundial. Y acá viene Rentistas Fernández, se enganchó hacia adentro, tiró, gol. Gol para Rentistas Fernández a los 16 minutos, descuenta para el bicho colorado. Ahora está ganando Defensor Sporting, pero 2 a 1 sobre Rentista. Había avisado hace un par de minutos Rentistas con un remate también desde afuera del área. Tapó muy bien Rossi en aquella oportunidad. En esta ocasión la inicia muy bien Matías Zacconia. Madruga a un jugador de Defensor que no llegó a esa pelota. Y la abre hacia la izquierda. Una muy buena lectura del juego del número 10. Para Fernández, que ha sido de los más activos del bicho colorado. En la primera parte se mostró siempre como opción de pase. De la punta al medio, fue para su pierna hábil, jugando a pie cambiado. Se acomodó de fuera del área, remató. Y con la ayuda de un desvío pone el descuento en el marcador. Y esto, por supuesto, pone mucho más lindo el partido. ¡Hábitas, hacemos la vida más fácil! Y en ese caso es correcta determinación. Porque están los dos pies delante de la línea, ¿no? Pega un salto y queda delante de la línea medio metro. Y aparte de la línea que no se debe ver bien, porque es donde colocaron la arena. Sabés que sí, se ve bastante bien. ¿Ah, sí? Una toma que hay casi detrás del arco, se nota claramente la línea. En esta situación de adelantamiento, hay dos lecturas. Si se adelantó y lo atajó, va de nuevo. No tiene que ir Jimmy Álvarez al monitor a observarlo. Perdió totalmente el humor. La gente de Defensor Esportivo está diciendo de todo al cuarto árbitro. Y mirá si lo hace Godoy. Ahora el viento le mueve la pelota a Godoy. Godoy que recién se la atajó el arquero. Tiene que patear de vuelta porque se adelantó. Viene Godoy, la carrera tiró. ¡Gol! ¡Gol! De Rentistas, Godoy. Puso el empate. ¿Quién lo hubiera imaginado? 38 minutos del segundo tiempo. Hasta mañana va a ir. Podemos ir a Cerro Largo porque se va a empezar ante el partido allá, que termine acá. Dos a dos ahora, Rentistas y Defensor Esporting. La bronca de todos los jugadores de Defensor, de toda la hinchada violeta. Bueno, se ha desnaturalizado esto, Guille. Sí, realmente es difícil comentar esto como si fuera un gol. Una situación muy particular que nos tocó vivir. Veremos si esto se termina convalidando o hay que ejecutarlo de nuevo. Penal que transforma en gol Godoy después de una situación totalmente atípica. Repetición de penal, lo había errado antes. La espera por la sanción primaria. Bueno, realmente todo muy complicado en general. Decir que este dos a dos de Rentistas no coincide con lo que vimos. No se veía por ningún lado la igualdad del bicho colorado. La termina consiguiendo. Esto también es un poco castigo a Defensor porque había bajado muchísimo la intensidad y el ritmo. Decía anteriormente la sensación de que el partido estaba ganado por parte de Defensor. Eso no era así. Lo empata Rentistas y bueno, veremos qué nos depara estos minutos finales. ¡Hábitas, hacemos la vida más fácil! Defensor. La sed es tesor y está en la radio. En la radio del Mundial. Defensor. Acá viene el disparo. ¡Oh! ¡Gol de Rentistas! ¡Gol de Rentistas! Mirá cómo lo festeja el bicho colorado. ¡Jurinho! Con el gol, Pablo Rocha. ¡Qué golazo se fue por derecha! Escapó de Maturro que no pudo agarrarlo nunca. Le tiró incluso un manotazo de atrás. Pero Juninho se metió en el área. Disparó cruzado. Abajo contra el palo derecho. Y la sorpresa ahí en silencio. Queda el Francini. El par que rodó todo. Llueve. La tarde es bastante, Gris. Y más todavía para Defensor. 3 a 2. Gana Rentistas. Y está quedando Violeta eliminado. O sin posibilidad de acceder a la Libertadores. Un partido totalmente desdibujado. Vos sabés qué te iba a decir. No te quise cortar porque hubo otra situación de peligro. Que Rentistas lo veía más entero futbolísticamente. En cuanto a la tranquilidad de sus jugadores. Defensor era un manojo de nervios. Que iba hacia adelante con mucha gente. Con mucho más ganas que fútbol. Pero se veía un Rentistas con mucha más serenidad y frialdad. Para capitalizar alguna oportunidad y alguna chance que le quede. Y vaya si lo hizo. La aprovechó el futbolista del bicho colorado. Cara interna. El palo más lejano del arquero. 3 a 2. Perdía 2 a 0 Rentistas. Lo dio vuelta. Increíble el partido que se le escapa a Defensor. A mitad. ¡Hacemos la vida más fácil! ¡Hacemos la vida más fácil!